Así es, y una de las tendencias que sin dudas hoy se está hablando mucho y tiene que ver con el alejamiento del Kun Agüero, finalmente, del fútbol profesional. Hoy a través de conferencia de prensa en el Barcelona, allí lo veíamos entre lágrimas, acompañado de sus familiares, de sus amigos, del plantel del Barcelona. Algo que finalmente se estuvo confirmando, porque recordemos que eran solo rumores de lo que sucedía con esta afección cardíaca. Primero se decía que no, que sí, el Barcelona incluso lo llegó a desmentir, pero bueno, finalmente, hoy lo confirmó el propio Kun Agüero, y de hecho tenemos el tape donde manifestaba hoy su retiro. También es gracias a mis compañeros que me ayudaron a crecer, y nada, me voy con la cabeza alta y muy feliz. Y bueno, no sé qué me esperará en la otra vida, pero bueno, sé que tengo mucha gente que me quiere y quiero lo mejor. Así que nada, también gracias a los periodistas que han venido, y bueno, a los que me he tratado bien y a veces me lo han tratado mal algunos, pero no pasa nada, así que es el trabajo. Impresionante. Bueno, estaba, es terrible. La noticia del día, la verdad que sí, sin duda, la noticia del día te pone la piel de gallina en tristeza un montón, realmente ver que el Kun Agüero haya decidido dejar el fútbol, como ha pasado también en otras oportunidades, pero bueno, obviamente que los argentinos nos tocan una noticia muy, pero muy triste. Pero bueno, estamos en conexión con Barcelona, porque allá está Miguel Miquel Plats, que estuvo presente en la conferencia del Kun Agüero cuando anunciaba su retiro del fútbol. Miquel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un placer estar aquí con vosotros para repasar el tema del Kun Agüero. Bueno, bienvenido al programa de los jóvenes de toda la Argentina. Contanos un poco cómo se vivió desde ahí cubrir este momento histórico para el fútbol y también para la vida del Kun Agüero. Bueno, ha sido un momento único. Aquí en Barcelona hemos vivido ya estos últimos tiempos muchos tipos de actos. El último de ellos, así también un poco a nivel trágico, pues fue la despedida de Leo Messi. Hoy nos ha tocado vivir otro de estos momentos que recordaremos toda la vida y en este caso para negativo, porque normalmente cuando un jugador se retira ya suele ser un día duro, pero cuando se retira de forma obligada lo es más. En el caso de Kun Agüero, pues es uno de estos días. De hecho, hoy, como hemos visto en la rueda de prensa que ha dado en el acto de despedida, pues prácticamente no ha podido ni iniciar a hablar porque no podía sostener las lágrimas. Y lo cierto es que ha sido un momento pues duro, que lo ha habido acompañado de su familia, sus más cercanos y también de algunos representantes de clubes como Atlético de Madrid, Manchester City e incluso ha venido el cónsul de Argentina en España. O sea, que es decir, ha tenido representación de prácticamente por todos los sitios en los que ha pasado. Y bueno, ha sido un día muy duro, tanto para él como para la gente que estaba ahí, pues viviendo el acto. Miquel, vos que estuviste ahí, estuviste ahí presente, ¿qué nos podés contar del después cuando se apagó la cámara? No sé si habrás visto acá en Argentina, te imaginarás todos los medios repasando un poco la carrera del Kun. Bueno, todo el mundo dándole fuerzas. Sin duda es una de las noticias del día y nos pone, como decíamos recién, muy tristes. ¿Qué pasó en el después cuando se apagó la cámara con el Kun? Bueno, justamente después sí que se hizo unas cuantas fotos con familiares, también con Pep Guardiola, con Chiqui Begiristán, que son responsables del Manchester City, que viajaron a Barcelona para la despedida. También con Xavi Hernández, que fue su último entrenador, con Joan Laporta, el presidente del Barça. Es decir, ha tenido momentos para tomarse algunas instantáneas, para el momento también con familiares y demás. También hay que destacar que estaba toda la plantilla a falta de algunos jugadores del primer equipo, que sí que estaban en el acto de despedir al Kun Agüero. Algunos de ellos también se han aprovechado para hacer algunas fotos. Y luego, digamos que ya sea el Kun se ha marchado para dentro del Camp Nou. Imagino que se ha tomado algunas últimas fotos con los cercanos, pero más, digamos, en privado. Y por último, pues se ha marchado del estadio con su familia acompañado. Pero bueno, digamos que ha sido un acto que ya os digo, no ha sido demasiado largo, a pesar de que ha empezado con unos 15 minutos de retraso. Pero lo que me ha llamado la atención es eso, que nada más empezar, nada más salir al Kun, prácticamente ha tenido que estar como unos 4 o 5 minutos sin poder hablar, porque estaba muy conmocionado por lo que le vería adelante. Claro, mucha emoción. Miquel, acá te quieren preguntar los jóvenes de toda la Argentina, están en todas partes. En la provincia de San Juan está Luis Ávila, que tiene una de las preguntas. Sí, Miquel, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Tengo una duda respecto de cuál va a ser el devenir ahora del Kun Agüero. Sabemos que es un tipo muy emprendedor, con una capacidad enorme para estar siempre a la vanguardia, un streamer, siempre está muy vinculado al ámbito de los videojuegos, no solamente al juego profesional. Entonces, yo quisiera consultarte a vos cuál va a ser entonces ahora el devenir, o qué esperamos entonces del Kun Agüero en tanto su devenir profesional o laboral. Pues muy buena pregunta. Lo cierto es que el Kun Agüero tenía como objetivo poder llegar a este Mundial del 2022, me parece que es en Catar. Él quería estar con la selección argentina y después de ganar la Copa América el pasado verano, pensaba en poder estar con el equipo en Argentina. Por lo que nos han dejado entrever, a él le gustaría en el futuro más próximo, aparte de descansar, poder estar en algún tipo de comitiva para poder acompañar al equipo en el próximo Mundial. Él se sentía parte de ese grupo y le gustaría de alguna forma estar con los compañeros en este Mundial, que para otros, por ejemplo, en el caso de Leo Messi, será muy importante porque ya sabéis que es la fita que se marca el objetivo, que se lleva marcando mucho tiempo. Sí que es cierto que hoy en la rueda de prensa lo que nos ha dicho, lo que nos ha dejado entrever, es que por ahora quiere disfrutar de la vida, quiere descansar, quiere estar más con los suyos, que es algo que evidentemente un futbolista, por motivos de viajes y demás, no puede hacer mucho, por lo que por ahora sería muy aventurado decir qué va a hacer en un futuro, pero sí que es cierto que él ha dejado claro que quiere estar con la selección argentina o al lado de sus compañeros en el Mundial de Qatar. Qué lindo, ojalá, ojalá que sea eso, sería una imagen hermosa y por supuesto que se lo merece el club, sería un mimo, también un cariño, totalmente para nosotros, para él, para todos, totalmente. Sí, José, quería preguntarle. Quería preguntarle, Miquel, cómo se está viviendo en la sociedad, digo, hubo algún tipo de apoyo popular para el club, hay el clima social allá, cómo se está viviendo respecto a esta noticia. Mira, aquí en Barcelona, Alcún no le dio mucho tiempo de marcar una era, pero es evidente que como seguidores del fútbol al final que somos y como aficionados que hay muchos aquí en Cataluña, pues reconocemos el valor que tiene la trayectoria de Alcún Agüero, tanto en Independiente como en el Club Atlético de Madrid, que también están aquí en España, como en el Manchester City, donde se coronó, quedó como el máximo goleador de la historia del club inglés. Por lo tanto, aquí también se ha visto y hemos visto o recibido con mucha conmoción el tema de la retirada, porque también llegaba en un momento que él venía con toda la ilusión de poder jugar con Leo Messi, que era su amigo íntimo de toda la vida y con el que ha compartido tantos momentos en la carrera. Quería jugar aquí en Barcelona, por lo tanto, al final empezó la carrera, o digamos la historia aquí en Barcelona ya de una forma un poco extraña, porque Messi se tuvo que ir al PSG porque no pudo renovar su contrato aquí y ahora esto se ha visto como otro palo que evidentemente a todos nos ha tocado mucho la moral y que también nos afecta porque reconocemos, como te digo, la grandeza del Kun Agüero más allá de Barcelona, de lo que ha podido registrar. ¿Hubo contacto con Guardiola y el Kun entre ellos dos? Sí, 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 lo hubo, lo hubo, también con Chiqui Bidistán, como os decía, que eran dos de los miembros del Manchester City que estuvieron en Barcelona. Sí que es cierto que tampoco se fundieron en un abrazo, al menos, delante de las cámaras. Claro. Fue un gesto un tanto frío, pero aparentemente, según conocemos nosotros, no hay tampoco ningún tipo de conflicto entre el Kun y Guardiola. Hay informaciones que dicen que no acabaron muy bien, pero hoy Guardiola ha tenido un detalle de señor y ha venido como parte importante que este Kun Agüero del Manchester City ha sido el representante y ha venido a Barcelona expresamente para estar a su lado un día tan importante como este. Y un hombre que dijo que conquistó Inglaterra, no creo que tenga algún tipo de conflicto. Y encima sí viajó a España, que creo y supongo que no. Pero bueno, continúan las preguntas. No sé si en el Zoom veo las manos levantadas. Rocío en Salta. Sí, chicos, bueno, todos sabemos que la figura del Kun es bastante importante en lo que es el streaming, ¿no? Mi duda es si él se ha pronunciado acerca de esto, si se va a acercar más a estas plataformas, o si lo va a dejar para después. En principio, todo va a seguir como era habitual. Aquí en Barcelona no tenía prohibido ni mucho menos usar ningún tipo de plataforma de streaming, ni videojuegos, ni nada. Todo lo tenía permitido siempre y cuando siguiese los estándares del club y del equipo. Así que yo intuyo que ahora, al tener un poco más de tiempo libre, quizás sí que le dedica y le vemos más por el tema de streaming, por el tema de tweets y demás. Pero aparentemente no ha pronunciado ningún tipo de cambio. También sabemos que tiene un club de eSports, por lo que es probable que centre buena parte de sus energías a partir de ahora un poco más en el tema digital y de las redes sociales. Miquel, por última pregunta, ¿es prematuro hablar de un reemplazo del Kun en el Barcelona? Bueno, aquí ya se está pensando, por muy triste que parezca, ya se está pensando en quién va a ocupar su plaza, porque ya sabemos que Kun apenas ha podido jugar seis o siete partidos con la camiseta del Barça, es muy poco. Y viendo cómo estaba el equipo, todos pensábamos que podía ser una figura importante, por lo que ya se está pensando en reforzar esa figura en el mercado de invierno. Y uno de los nombres que suena con más fuerza es el de Edinson Cavani, un jugador uruguayo que ahora mismo juega en el Manchester United, que podría ser uno de los mejores posicionados. Pero bueno, en principio para reforzar la delantera, el Barça tiene entre ceja y ceja, por así decirlo, en mente. Poder renovar la delantera con una figura como la de Ferran Torres, que también precisamente viene del Manchester City y que llegaría en el mismo mercado de enero para poder reforzar la ofensiva del Barça. Claro. Miquel, te agradecemos un montón. Gracias por charlar con nosotros, por brindarnos toda la información y por supuesto charlar con todos los jóvenes del país. Un abrazo enorme, Miquel. Gracias. A vosotros, un abrazo. Que vaya bien. Y te digo una cosa, para cerrar esta tendencia, está lindo poner el videoclip que hizo la producción de Altavoz, de Kun Agüero, que está tan lindo ese tape que nos pasaron. Te emociona. Te pone realmente la piel de gallina. ¿Lo tenemos, Juli, para ponerlo? ¿Tenemos para ponerlo? Ahí va. Ahí va, ahí está, mirá. Mis compañeros que me ayudaron a crecer y me voy con la cabeza alta y muy feliz. Y bueno, no sé qué me esperan. Escuchá, mami. Esto es por vos y mis hermanos. Por favor, mañana en México. Por las ganas que no puedo contener porque mi sangre está siempre presente por las emociones que me hacen sentir. El fútbol es mi pasión. El fútbol es mi pasión, mi gana de vivir. Es parte de mi alma, la hinchada grita, vamos, Kun Agüero. Y la hinchada grita, mi gana de vivir. Fuerza, el mundo quiere verte Kun Agüero, papá. Bueno, ahí está. Cerramos esta tendencia con este hermoso video. Pone la piel de gallina, Kun. Te mandamos un beso enorme. Seguramente sentiste todo el cariño de toda la República Argentina que te abraza en este momento que sabemos que es realmente durísimo.